A Carlitos se le está callando el cabello y por eso dice el galán que ponerse tuna es el mejor remedio para que le crezca y para evitar este pequeño inconveniente. Pero nosotros como siempre vamos a ver si esto funciona o no en nuestra sección Mitosticos. A Carlitos se le está callando el cabello y por eso dice el galán que se le está callando el cabello y por eso dice el galán que se le está callando. Ahorita ensayamos cuando viene ese bolito. Eso, eso no va a venir, eso es un gran responsable. Si viene, él me dio que venir y él es responsable. No es responsable, usted es ahí, usted es ahí, está comprendiendo la canción. Pero cállese, no va a venir eso, vea, vea. Eso no queda mal con la cosa suya. Vea, 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 si parece usted. Hola, ¿quién viene al cine y...? No entiendo nada. Galán, vea. Ay, buenas, ¿cómo están? Ay, carlitos, no se enojen, si viera todo lo que tuve que caminar, el bus me dejó abajo, abajo, carlitos, si no se enojen. Tiene razón, no, siente, siente, si hay que marcar, para que empezemos a ensayar. Ay, está bien, ¿no? Espere, voy a apagar el té. Sí, sí, acabe, acabe. No, carlitos, no se enojen. Bueno, bueno. Bueno, vea, mamá, yo no me acuerda. Entraquemos bien, loco, listo, porque es que nos va a contratar. Ay, sí, señor. Sí, es una señora. Pero, pero, vea, siente, aquí, vea. Siente ahí, yo me voy a poner acá, para escucharlo bien. No, pero me van a apagar, ¿verdad? Ay, sí. Sí, ahí está. Y suene bien a maraca, porque la idea es rellenar bien con esto. Venga, vea, calitas. No, pero, vea, calitas. No hagas tan feo así, se ve muy feo. Tienes que hacer un ritmo así, es que así se ve muy raro. Ay, cala, pero yo soy anticareado. Eso es lo que quiero, que no sea así. Caritos, usted se dio cuenta. ¿De qué? Usted se está quedando pelón. Así me han dicho. Sí, está calvo, calvo aquí ya. Vea, yo tengo un remedio muy bueno para eso. Más remedio, usted solo... Más remedio, bien que le han hecho. No, ese no funciona, no funciona. Ahora vean, fuíselo a traer más bien, aquí hay. Para que se unte, para que vea y después me cuenta. Hija, sigan ensayando, pero no hagas así tan feo. Ay, cala, ¿cómo quiere que haga? Más así, no así. Ya, vámonos. Ay, usted también me va a regalar. Mónale, mónale. Mónale, mónale. Calito, porque va a perderse usted, no soy yo, Calito. Ay, sí, ya, mira, usted es el caballo puro bandado. Calito, si usted juega de músico y usted es el que se pierde, dice que soy yo, Calito. Ustedes ya están peleando. Ay, ese hombre, ¿qué es, Calán? Ya están peleando, Calito. No tiene un reino ni nada. Vaya, puro chelito. Déjelo que se acomode. Venga, Calán, pero yo no tengo que estarlo aguantando, Calán. Entonces se van, no se ganan nada, no se ganan nada. No peleen, es malo estar peleando. Ahora en año nuevo, ustedes. Vea. Hágame un favor, voy a hacer un mandado. Ya, ya vengo, que es que se me ha olvidado mamá, pues mientras vengo. Póngale tuna aquí para que vea lo bueno que es. Tome. Ay, Calán, pero esto nada más se lo está escuchando. Sí, ya, ya vengo yo. Ay, bueno, está bien, Calán. Ay, Calitos, le voy a hacer esto porque yo siempre quería ser estinista. Calitos, ahí va. Ay, suave, suave. Ay, aguante, aguante, Calitos. Ay, suave, suave. Ay, otra vez, Calitos, aguante. Vuelga la idea que me dijo. Ay, Calitos, aguante, Calitos. Ay, suave, suave. Ay, Calitos, aguante, me estoy poniendo yo también, Calitos. Ay, eso es, Calitos. Aguante, aguante, Calitos. Ay, ay, ay. Agarrar la tuna y la hacerse en rodajitas. La pongo a hervir un poquito. Si eso se hierve, si uno quiere. Se lo paso, se lava el cabello después. Eso es buenísimo, pero la que ve el cabello. De la tuna, ni idea ni qué es eso. El pelaje que yo hago aquí, la calva, que si yo me dejo es un mechero, ah. Dice que están botando mucho el cabello porque se bañan con mucha agua, muy caliente. Yo chiquitillo montaba para que me creciera la barba y me creciera la barba. Nunca lo he hecho, pero me imagino que sí. Bueno, para la caída del cabello yo he escuchado, ¿verdad? No sé si es cierto, que echarse aguacate. Que el aguacate con miel y se lo junta. Ya hay compras medicinales. Lo que se utiliza es el romero y las semillas de cipresa. Cipresa. La manzanilla. Y la quina. A veces muchas usan la queratina. Pero no tanto para la caída del cabello, lo he escuchado, como para que le dé más brillo. Las cosillas anticonceptivas que están vencidas se le ponen en el champú y también sirve, aparte de que le ayudan a crecer, a evitar que se le caiga el cabello. La mayoría de los champúes trae eso. Los yemas de huevo. Y lavarlo una vez o dos veces a la semana. Digamos, una vez me dijeron que es súper bueno ponerse crema negra. Poner el caballo. Poner la sábila. La sábila suele refuerza lo que es el cabello. Bueno, las señoras dicen que echarse cebolla roja, ¿verdad? Champú y acondicionador y... Mascarillas, de todo. Que se seque muy bien el cabello, también es importante. Correcto, esas son las únicas que yo he escuchado, seguro es mitos, ¿verdad? Y por eso tiene un cabello tan lindo. Seguro. A ver, quiero ver ese cabello. Pero realmente como para evitar la caída, no sé. Yo me lo había hecho y sin ninguna generación me lo hice por una semana y lo dejé porque es mucho babilla. Y me digo por aquí. Sí, yo digo de que sí. Sí, la tuna y la sábila también son muy buenas, pero lo que es la caída del cabello. Me han dicho la sábila, pero no de la tuna. Y la tuna también. Me imagino que sí por ser natural, pero no, no sabría decirles si ha ayudado o no. Alguna perrona me llega con piezo, no tengo problemas, porque ya el piezo no puede andar ahí porque se va como en patineta, resbalado. Muchas personas dicen que para evitar la caída del cabello, el remedio eficaz es colocarse tuna. ¿Ustedes creen que esto podría funcionar? Bueno, ya estamos en la clínica de nuestro especialista para conocer si realmente la tuna sirve para el crecimiento del cabello. Acompáñenme para conocer la respuesta. Buenas, doctor. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Y usted? Doctor, queremos aclarar con usted este mito que dicen muchas personas que para que les crezca el cabello, lo que utilizan es tuna. ¿Esto les podría funcionar? Bueno, realmente el asunto o todo lo que se refiere a la tuna es muy interesante porque es en realidad un producto natural muy popular en nuestra población. Y no solo aquí en Costa Rica, sino en toda América Latina. La tuna como tal, sobre todo lo utilizan, por ejemplo, para tratar cosas como quemaduras, irritaciones e incluso ciertos brotes que empiezan a aparecer, pues casi que todo el mundo recurre a la misma. Y para lo que se refiere al cabello, en realidad, pues no va a tener mayores efectos. O sea, ni va a aumentar el crecimiento del cabello, ni va a evitar la caída del cabello. Podría ser que lo ponga un poquito más brillante, como alguien comentó por ahí, en algún momento determinado. Porque obviamente como es un gel, pues obviamente hace que tenga más brillo. Pero fuera de eso, ni va a comprimir más las escamas del cabello para que se ponga más lacio, ni mucho menos. ¿Y qué otro remedio natural podríamos utilizar para el crecimiento del cabello? En realidad existen un montón de productos naturales que uno puede utilizar que sí ayudan, ya sea a ligeramente, a bloquear un poco la caída del cabello y otros a estimular el nacimiento del cabello. Existen, por ejemplo, ciertos tipos de test que se pueden utilizar para esto. Por ejemplo, proteínas, ¿verdad?, que se consiguen en cualquier macrobiótica, ayudan a engrosar, en este caso, el cabello. Tenemos también aminoácidos, que son los precursores de las proteínas, que también tienen ese efecto, que es muy interesante. Entonces, doctor, ¿este mito es falso o es verdadero? En este caso es falso. ¡Ay, Calitos, usted va bien! ¡Llamate, Calitos! ¡Ay, no, Calitos, llamate a poquito, Calitos! ¡Aguante, aguante, Calitos! ¿Qué está haciendo? ¡Quítelo! ¿Cómo se le ocurre ponerlo así? ¡Quítelo! ¡Ay, Calitos, yo no me dijo, Calitos! ¡Calitos! ¡Mira lo que hizo! ¡Le metió la espina! ¡Eso fue así! ¡Ay, Calitos, me dijo, Calitos! ¡Claro, claro! ¡Pero va a ponérselo como debe ser! ¡Chica! ¡Ay, Calitos, esto no es tuya, Calitos! ¡Ay, Calitos, perdóneme! ¡Yo no sabía, Calitos! ¡Ay, Calitos, discúlpeme, Calitos! ¡Ay, Calitos, pues disculpa, Calitos, pues disculpa! ¡Ay, es que el Galán me dijo un ojo! ¡Ay, Calán, esto! ¡Ay, Calitos, fue el Galán! ¿Qué es esto? Calitos fue una espina que le metió él, pero ahora esto es esto. ¡Ay, Calán, pero usted no me dijo, usted me dijo, póngale, yo no puse nada más. ¡Eso es el aboto! Vean, esto es esto, la babita, es lo que hay que ponerle, ahora verá. ¡Ay, pero sube! No hay una babita, nada más, ahora verá. Va a ver qué bueno que es esto, Calitos. Galán, ese mito no funciona, ya dejé de inventar, mejor cuídele esa herida, Calitos. ¡No, Calitos, a mí me han dicho que esto es muy bueno para esto, para que este pelito, la dice a Dios! Pero si no, ¿sabes qué es bueno, Calitos, para que se vea aquí como un batante pelo entre unos años? Que se tome una foto ahorita, la dice a Dios. ¡No, mamá! Calitos, a mí me han dicho que esto es muy bueno para esto, para que se vea aquí como un batante,